Un terrible suceso se vivió en Estados Unidos cuando un hombre dedicado al mundo del modelaje liquidó a un mendigo. Acompáñanos a ver esta triste historia. El terror se presentó en la red cuando el modelo, Ivo González, aficionado a la pesca, estacionó su vehículo para adquirir gasolina antes de practicar el deporte. La policía de Estados Unidos dio a conocer que el modelo de 32 años tuvo una acalorada pelea con un mendigo, de nombre Pedro Cruz, en una gasolinera. Una grabación mostró el momento exacto en el que los dos sujetos pelearon, y después de eso Ivo González fue a su vehículo y sacó un gran bait, persiguiendo a su rival. Además, en el video se vio cómo el modelo le pegó en dos ocasiones en la cabeza a Pedro Cruz, quien cayó al suelo y después de eso se registró su inminente muerte. Pedro Cruz, de 49 años, perdió la vida en un hospital de Miami y tras ello, Ivo González enfrenta un cargo por asesinato en segundo grado. El abogado de Ivo González externó que Pedro Cruz le lanzó varias amenazas porque el modelo y uno de sus amigos se negaron a darle dinero. Esto fue lo que dijo el representante de la estrella, Ivo González es un tipo de buena disposición, que creyó que estaba en una situación de vida o muerte. Lamentamos profundamente lo que le sucedió a Pedro Cruz. Lo principal aquí es que mi cliente no es un asesino. En el reporte policial se, reveló que el modelo, que se hallaba remolcando su embarcación con su automóvil, se retiró del lugar y, horas más tarde fue detenido. Ivo González no pensó en llamar al número 911 tras el incidente y, no brindó apoyo al mendigo. Fotografía, Facebook con información de primer sistema de noticias y el nuevo heral. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.